La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Y la voluntad del Padre que me ha enviado es que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad Pues sí, es por eso que Jesús en el Evangelio de hoy hemos escuchado que se envía lástima Por ese pueblo que eran como ovejas que no tenían pastor Y entonces el conmovido, cómo no, anuncia que ya el Reino de Dios está en medio de los hombres, en medio de la humanidad Pero a la vez, Él dice, la cosecha es abundante y los obreros son pocos Rueguen al dueño de la cosecha que envíe obreros a su cosecha Sí, queridos hermanos y hermanas Importante tener en cuenta de que no es solamente un grupo reducido De los que pertenecemos al pueblo de Dios, a la Iglesia Que estamos llamados a ser misioneros Hemos escuchado en la primera palabra tomada del libro del Éxodo Cómo Dios ha escogido a Israel como Reino de Sacerdotes y Nación Consagrada De tal forma que todos los de ese pueblo son sacerdotes Personas sagradas Es un reino consagrado a Dios Y que por lo tanto, ahí, tiene que hacer posible que todos sean esos que van diciendo El Reino de Dios ya está en medio de nosotros Conviértanse y crean en la buena nueva Esa buena nueva que es la persona de Jesús El Hijo de Dios e Hijo de la Virgen María Muerto y resucitado Porque en Él tenemos vida Y vida en abundancia En Él tenemos todos la salvación Pues sí, queridos hermanos y hermanas Importante tener en cuenta esa realidad Somos por el bautismo auténticos discípulos misioneros de Jesús Para que nuestros pueblos y nuestras familias en Jesucristo tengan vida y vida en abundancia No podemos descansar No podemos descansar en el grupo de los que sí Dentro del pueblo de Dios Han sido escogidos para el ministerio sacerdotal No Todos por el bautismo Somos sacerdotes Y el que ha sido escogido dentro del pueblo de Dios Para ser sacerdote según el orden de Melquisedec Es para que todo el pueblo de Dios Todos los bautizados Vivan su responsabilidad Misionera Así como el Padre me ha enviado Así los envío yo Y ustedes Todos tienen responsabilidad De ir por todo el mundo Haciendo discípulos míos A todos los pueblos Y bautizándolos En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Y enseñándoles Todo lo que yo Les he comunicado Pues sí Que escuchando a este Jesús Que en este domingo nos ha dicho La cosecha es abundante Y los obreros son pocos Rueguen al dueño de la cosecha Que envíe obreros a su cosecha Que seamos conscientes De que todos Todos Por el bautismo Y la confirmación Somos discípulos misioneros Y tenemos que vivir Esa dimensión misionera En la familia En el lugar del trabajo Allá donde el Señor Nos ha colocado Con ese puesto Que tenemos Dentro De la familia Y dentro De la sociedad Si hermanos y hermanas Vayamos tomando conciencia De que uno no puede Ni es Discípulo De Jesús Si no es Misionero Como tampoco No puede ser Misionero Si no es Discípulo de Jesús Porque Él ha sido bien claro En esa visión Que da A los doce Y en los doce A todos nosotros Es Para que Vayamos Anunciándole A él No comprando Conciencias Con dádivas Sino Anunciando Ahí Esa buena noticia De que Jesús El Hijo de Dios E Hijo de la Virgen María Quiere La salvación La vida La alegría Para todos Que así sea Amén Amén